Sintonizan esta conferencia de prensa para informarle al país sobre las acciones y la coordinación interinstitucional para atender la emergencia por el COVID-19. Hoy es la primera conferencia de prensa virtual, es decir, los medios de comunicación tanto nacionales y regionales envían sus consultas para ser abordadas por ministros, ministras y presidentes ejecutivos. Esta medida se tomó atendiendo los alineamientos del Ministerio de Salud y para resguardar la salud de los trabajadores de los medios de comunicación. Para iniciar esta conferencia de prensa, escucharemos al señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Bueno, muchas gracias y un saludo cordial a todos los miembros del gobierno que están acá presentes, a todos los periodistas, televidentes y oyentes que están siguiendo esta conferencia de prensa. Anunciamos que este viernes 20 de marzo estamos cerrando con 113 casos confirmados por COVID-19 en un rango de edad que va desde los dos años hasta los 87 años. Son 46 mujeres y 67 hombres con 104 que son costarricenses y nueve extranjeros. Cuando nos vamos a la distribución por área geográfica, tenemos 27 cantones que registran casos, más siete casos que tienen en este momento análisis para conocer exactamente su domicilio de seis provincias, que son San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela, Cartago, Limón, Punta Arenas, continúan sin datos. Tenemos todavía la provincia de Punta Arenas sin datos. Por allá tenemos 97 adultos, nueve adultos mayores y siete menores. A este momento se han descartado 1.046 personas. Seis personas se encuentran internadas, dos de ellas están en cuidados intensivos. Como ustedes también ya lo saben, el día de ayer anunciamos el segundo fallecimiento. En total tenemos dos fallecidos de 87 años, ambos. Uno de ellos padecía de presión alta y el otro tenía un antecedente de origen vascular. Se tienen ubicados seis conglomerados de contagio, además de los casos aislados que tienen relación con algún viaje. Hay que destacar la recuperación de los dos primeras personas en nuestro país que ya superaron el periodo de infectividad, que se trata de los dos extranjeros que habían diagnosticados y que permanecían aislados en un centro de habitación en San José, quienes ya fueron dados de alta debido a que ya tienen resultados negativos y tienen el aval para salir del país. Yo también quería puntualizar que con respecto a las proyecciones y números, hemos estado haciendo diferentes ejercicios al respecto. Sin embargo, consideramos y por eso es que hemos insistido mucho en el lema de quédese en casa hasta donde sea posible que no salgan de la casa, a menos de que sea algo sumamente necesario, que los siguientes 15 días justamente nos van a permitir hacer proyecciones o modelaciones que nos permitan tener un mejor panorama de lo que nos podría esperar como país. Hasta este momento no vamos a adelantar esas proyecciones, vamos a estar analizando esto con los entes especializados. Y también yo quería aprovechar para agradecer profundamente, yo sé que lo hemos venido haciendo, pero todos los días lo vemos con más valor, con más valía, con más reconocimiento a todo el personal de salud, que obviamente están mis funcionarios, mis compañeros del Ministerio de Salud, trabajando arduamente en todas las investigaciones, en todas las notificaciones, en todas las medidas de vigilancia y de control y de coordinación con los servicios de salud públicos y privados y demás, todo el apoyo que hemos venido trabajando también con la Comisión Nacional de Emergencias en los COES para abordar diferentes poblaciones que son más susceptibles y que sin duda, yo reitero, me siento muy orgulloso de representarlos a todos porque sé que están dando más del 100 por ciento en medio de esta situación. Igualmente a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, que como siempre se comportan de una forma sumamente responsable, sumamente valiente. Ellos son, junto con los demás de salud y además de inciencia también, que está trabajando dando todo lo posible, son los que al final están en la primera línea, están dándonos ese empuje para tener los datos, para tener las personas aisladas, todos los contactos investigados, todo lo que hemos desplegado como país que ha sido verdaderamente muy comprometido, muy responsable y hemos hecho el trabajo profesional que verdaderamente se amerita en una situación como esta. Así que yo reitero ese agradecimiento profundo, sigamos adelante, nos esperan todavía bastantes semanas de estar trabajando en el COVID-19 y tenemos que ser valientes y resistir para poder sacar adelante esta situación. Y insisto a la población, porque reconozco el coraje que ha tenido todo este personal de salud, pero no podemos afrentar esto solo sin que ustedes como población muestren el alto grado de responsabilidad que amerita esta situación. El quedarse en casa no es algo que está solamente de moda y que lo ponemos como posteado para estar como en moda con los demás o en línea con los demás, es un asunto de que podemos disminuir importantemente las transmisiones, recordemos que el virus no se va a ir, el virus está y va a recircular en el mundo y no podemos posponer lo inevitable, lo que estamos tratando de posponer es que haya transmisión de forma masiva, de forma intensa y que eso vaya a provocar que los que van enfermar gravemente no puedan ser atendidos como se debe en los servicios de salud. Esa es nuestra misión, no es del todo evitar contagios, el virus seguirá su avance en Costa Rica y en cualquier parte del mundo y el virus quedará recirculando por mucho tiempo. Así que aquí podemos plantear tres escenarios. Uno, en donde no hacemos absolutamente nada, que no es Costa Rica, Costa Rica es sumamente responsable y hemos tomado todas las medidas analizadas técnicamente, epidemiológicamente y eso pues obviamente llevaría al colapso de los servicios de salud, llevaría a que las personas que se infectan, que de todos modos en algún momento se van a infectar y que van a tener gravedad de síntomas, no puedan ser atendidos en los servicios de salud. Tenemos otro escenario donde podemos ser sumamente restrictivos, casi que no permitir que nadie se mueva y eso lo que va a hacer es retrasar el pico del virus, porque el virus no se va a ir de Costa Rica, el virus no se va a ir del mundo. Así que tenemos que, en ese escenario donde restringimos absolutamente todo, donde no hay transmisión, que prácticamente es imposible, como les digo, eso no existe, el virus se va a seguir transmitiendo y si mantenemos esa restricción absoluta, las repercusiones como país, ya como Costa Rica, van a ser enormes, mucho más allá de lo que puede provocar el mismo COVID-19. Así que hemos tratado de ser mesurados, tratando de leer los diferentes momentos epidemiológicos para tomar todas las decisiones con todo el fundamento técnico necesario, de tal forma que tengamos ese balance justo entre una restricción absoluta, que empobrecería al país enormemente, porque esto va a durar mucho tiempo más, y la otra que sería justamente no hacer nada que absolutamente, como les digo, no somos ese país, somos un país responsable, un país que analiza, un país que toma las decisiones, pero también un país que en este momento necesitamos que nos unamos en ese deber cívico de responsabilidad, de cuidarnos entre todos y de poder pasar adelante con el COVID-19. En este momento es un reto que tienen todos los países, Costa Rica yo estoy seguro que lo vamos a superar, y estoy seguro que eso que nos distingue como costarricenses nos va a identificar en medio de esta crisis del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Salud. Con este reporte continuamos con el señor viceministro de Educación, el señor Steven González, quien nos hablará sobre comedores escolares y alimentación para nuestros estudiantes. Buenas tardes. La alimentación de las personas menores de edad es un derecho humano, y por ese motivo aún en esta circunstancia el Ministerio de Educación tomó la decisión de mantener los comedores escolares abiertos. Es un programa que beneficia aproximadamente 800 mil estudiantes en 4 mil 500 centros educativos, y en muchas de las zonas más pobres del país es incluso la única comida que reciben los niños a diario. Sin embargo, pues, con el objetivo de disminuir el personal que se mantiene en los centros educativos y manteniendo este servicio que, como decía, es esencial, hemos tomado la decisión de dar este servicio de otra manera, que es repartiendo paquetes con los alimentos, tanto perecederos como no perecederos, que se utilizarían para la alimentación de las personas menores de edad de nuestros estudiantes durante un periodo de 22 días. En coordinación con el Consejo Nacional de la Producción, hemos establecido una metodología que permitirá entregar esos paquetes de alimentos en los centros educativos, y de ahí utilizando el transporte estudiantil en las rutas que se encuentran contratados, o estableciendo una metodología en conjunto, director del centro educativo con la Junta Educativa o Administrativa, ver de qué manera se reparten sin que se dé aglomeración de personas, cumpliendo con todas las recomendaciones que ha emitido el Ministerio de Salud. Se insta a las juntas educativas a hacer los pedidos en este sentido durante el día de hoy y el día de mañana hasta mediodía, para poder iniciar con la entrega de los productos en los centros educativos a partir del lunes, ahí habrán los paquetes por persona para entregar a partir del miércoles. Entre antes se hagan los pedidos al CNP, pues antes se podrá hacer la entrega de la alimentación a las personas y la entrega de este producto que, como decía, es tan importante. También va a ser muy importante que las juntas administrativas y las juntas de educación tomen inmediatamente, reciben los productos, los acuerdos de hacer el pago al Consejo Nacional de la Producción o a su proveedor privado. Esto va a ser muy importante para mantener activo y dinamizado el sector productor. Parte de la razón, no solamente razones nutricionales nos movieron a incluir dentro de estos paquetes productos perecederos, productos que eso sí, tienen una duración de más de 10 días, sino también para mantener activo nuestro sector productivo y que se vea lo menos afectado posible en estas circunstancias. La entrega se iniciará, como decía, a partir de la próxima semana. Las funcionarios y los funcionarias que dan el servicio de comedores no les estamos pidiendo cumplir el horario completo, sino que se preste el servicio, tanto por esta metodología que hemos establecido a partir de la próxima semana y, mientras tanto, solamente presentarse a su lugar de trabajo mientras se brinde el servicio y después poder retirarse sus casas para disminuir lo más posible el flujo de personas en la calle, tal como nos lo ha pedido el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Gracias, señor Viceministro de Educación. Escucharemos al señor Ministro de Seguridad Pública, el señor Michael Soto, quien nos dará un estatus de las órdenes sanitarias y, además, sobre la situación en los centros penitenciarios. Muchas gracias. Gracias, señor Viceministro de Educación. Gracias, señor Viceministro de Educación. Que no han respetado las disposiciones y, por eso, se les detiene, se les prida de libertad y una coordinación con la fiscalía han sido debidamente presentados al Ministerio Público para el proceso correspondiente. El que informamos el día de ayer, que era en el sector de Punta Arenas, además, tuvimos ayer también en el sector de Santa Cruz, Guanacaste y en el sector de Limón. Le recordamos a todos los patentados que vamos a hacer que se cumpla la ley y el que le incumpla, pues se le aplicará, será detenido y presentado al Ministerio Público tal y como corresponde. Además, en el tema de las órdenes sanitarias dadas en los puestos de migración de personas costarricenses ingresando al país o residentes, ya en este momento la Policía Profesional de Migración ha emitido en el último corte tres mil 571 órdenes sanitarias para que estas personas, reiteramos y repetimos, deben ir los 14 días a su casa. Entonces, para recordarle a todos los ciudadanos que están en esta condición, que acaten esta disposición. En torno a bares, restaurantes, discotecas y casinos se han dado 214 órdenes sanitarias y otros locales de aglomeración, también recordamos que deben estar al 50 por ciento, se han dado 467 órdenes sanitarias. También informarle a toda la ciudadanía que viernes, sábado y domingo vamos a realizar mega operativos tendientes a evitar las aglomeraciones de personas en diferentes sitios, así como el mismo tema que hemos hablado, que bares, casinos y discotecas deben estar cerrados. Entonces, vamos a trabajar el fin de semana los diferentes cuerpos de policía, no sólo los del Ministerio de Seguridad Pública, sino también está incorporándose a la orden del ministerio, la Policía de Tránsito, la Policía de Control Fiscal, la Policía Profesional de Migración y así los diferentes cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública. Respecto al tema penitenciario, en una coordinación y conversación con la ministra de Justicia, se ha decidido suspender temporalmente la visita a los centros penitenciarios, pues también para contener el tema de salud de esta parte de la población. Y decir que hemos visto también que algunas municipalidades han tomado la decisión, sobre todo en el tema costero, de cerrar algunas playas para evitar la aglomeración de personas en algunos lugares. Por lo menos los que tengo ahorita registrados son Quepos, que lo han acogido las recomendaciones, han colaborado con los cuerpos de policía, con un sentido ciudadano y con un sentido patriótico de hacer bien las cosas. Y también a todos los hombres y mujeres policías de este país, un agradecimiento especial por el trabajo arduo, tenaz, que está empezando. Bueno, y seguiremos adelante por el bien de este país en el que todos vivimos. Muchísimas gracias. Gracias al señor ministro de Seguridad. Escuchamos al señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien nos va a detallar las medidas que tomó la Junta Directiva de esta institución y además de la coordinación en los diferentes centros de salud y hospitales del país. Muy buenas tardes. Les podemos informar que el día de ayer la Junta Directiva sesionó por tercera vez de esta semana. Ha habido una actividad intensa de la Junta Directiva en modificaciones de ciertas normativas para atender mejor la crisis, tanto sanitaria y algunas medidas que están orientadas a mitigar el impacto económico y especialmente sobre el empleo que se dé en esta pandemia. Lo que acordó la Junta Directiva el día de ayer fue reducir la base mínima contributiva, tanto en el seguro de salud como en el seguro de pensiones, hasta un 25%. Esto es una reducción que se hace en miras a que las empresas que enfrenten severas dificultades por flujo de caja en esta crisis, ojalá opten por mantener su planilla. Que si la decisión es entre despido o mantener en una jornada laboral de menos horas, opten por esa segunda opción y que las personas, que muchas de ellas van a estar aisladas, tengan algún sustento para sus familias. Esa fue la orientación de esta decisión. Es una decisión temporal de tres meses para abordar esta problemática y que la institución, la caja, sea una institución que aporta a una solución interinstitucional país, donde estamos lidiando no sólo con una crisis sanitaria, sino con un potencial crisis de empleo. Se han hecho algunas preguntas sobre los hospitales. Yo quiero decir que, si bien hay funcionarios de la caja, que han salido diagnosticados positivos, en prácticamente todos esos casos, si no todos, esos casos de contagio inicial se dieron muchos de ellos en viajes al exterior y luego hubo contagio local previo a un diagnóstico. En cada uno de esos casos se ha hecho un barrido epidemiológico para encontrar los contactos de esas personas y aislarlas y hacerles las pruebas para los que correspondan, que normalmente son los que presentan síntomas. Sólo en el Hospital de La Juela se incapacitaron 150 personas, funcionarios del hospital, no porque estuvieran positivos, simplemente como una medida de precaución ante esta situación. Nosotros el día de hoy vamos a estar emitiendo lineamientos para los hospitales en cuanto a consulta externa y cirugías electivas. Esto van a ser lineamientos que no son parejos para todos los hospitales. Algunos van a tener algunas aplicaciones puntuales en los diferentes hospitales. Muchas de las cirugías no podemos eliminarlas. Hay una demanda que sí hay que satisfacer, pero como hemos dicho anteriormente, hay un afán de generarle más camas y más disponibilidad hospitalaria para extender la crisis. Y en miras a eso, esta mañana visitamos el Senar, el Centro Nacional de Rehabilitación, junto al Presidente de la República, para inspeccionar el avance de la reconversión de ese hospital, de un hospital que ha estado enfocado en la rehabilitación, a temporalmente un hospital dedicado al 100% a la atención de esta pandemia por el coronavirus. Los avances fueron muy satisfactorios. Esperamos que este hospital entre en funcionamiento, agregando una capacidad adicional para la atención de esta enfermedad de hoy en ocho, el viernes de la semana entrante. Y debo decir que tanto el director del hospital, el doctor Aguilar Tazara, ha hecho un excelente trabajo en esta reconversión y el doctor Marco Vargas, que va a ser la persona encargada de toda la parte operativa de la atención de estos pacientes, es la persona encargada de esta iniciativa y es la persona adecuada para esta tarea. Es un médico especialista en desastres, entrenado en Israel, tiene una información cuasi-militar que es lo que se ocupa en estos momentos. Muchas gracias al doctor Román Macaya. Escucharemos a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, la señora Irene Cañas, que se va a referir al tema de las tarefas eléctricas. Muy buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes que en el grupo ICE hemos estado analizando continuamente qué acciones podemos tomar para contribuir en aplacar los impactos que tiene el coronavirus en nuestro país. Ayer por la noche se sesionó la junta directiva del grupo ICE y tras un análisis y un estudio técnico y legal hemos podido ofrecer a partir del día de hoy una opción para el sector industrial y para el sector comercial, en el caso del sector comercial, para aquellos clientes nuestros que consuman más de 2.000 kWh al mes. La propuesta de acción que fue analizada el día de ayer por el Consejo Directivo y aprobada consta en que durante los próximos tres meses los clientes en estos sectores que lo deseen podrán pagar sólo el 50% de su factura eléctrica y financiar a partir del mes de julio y por el resto de los meses del año ese otro 50%. Consideramos que esta es una medida que viene a contribuir en poder de alguna manera ayudar a solventar las necesidades de este sector. Repito, la medida inicialmente está para el sector industrial y para el sector comercial que consuma más de 2.000 kWh al mes. Lo dije al inicio, estamos todos los días valorando qué acciones podemos tomar para poder apoyar con el resto de los compañeros del gabinete en mitigar los impactos del coronavirus. Estaremos analizando otros sectores en los que podamos también apoyar. Y sí me parece importante también compartir con ustedes que se instruyó al Consejo de Administración de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que ellos también puedan aprobar una medida en estas mismas características para el sector industrial y el sector comercial. Antes de finalizar, quisiera sí hacer un llamado a todos y a todas en relación a la visita a las agencias del Grupo ICE. Hemos estado insistiendo que la gente se quede en la casa y hemos dado las facilidades para que todos utilicen medios virtuales. Prácticamente todos nuestros servicios pueden gestionarse de manera virtual. Hago un llamado para que utilicemos estos instrumentos y no visitemos agencias. También anunciar que esta medida es voluntaria. Cada industria, cada comercio puede ingresar a nuestra página de electricidad para hacer la solicitud de pagar sólo el 50% de su factura eléctrica por los siguientes tres meses y hacer el arreglo de pago a partir de julio. Muchas gracias. Muchas gracias a la Presidenta Ejecutiva del ICE. Escucharemos el mensaje de la Presidenta Ejecutiva de la Junta de Protección Social, la señora Esmeralda Britton, quien nos detallará de una donación que está realizando a la Comisión Nacional de Emergencias y además sobre el sorteo de lotería y chances. Muy buenas tardes. La Junta Directiva de la Junta de Protección Social, respondiendo a la necesidad de atender la crisis nacional y actuando con solidaridad para apoyar a algunas poblaciones que atendemos, hemos tomado las siguientes medidas en la sesión de Junta Directiva de anoche. Primero, autorizar el uso de recursos para la atención del COVID-19, entre ellos para los programas sociales. Además, se aportarán 600 millones de colones a la Comisión Nacional de Emergencias. En el tema de las organizaciones sociales, hemos autorizado para que puedan utilizar recursos para la compra de todos los implementos de limpieza, de manera de que puedan hacer estas acciones más frecuentes y así asegurar la salud de las personas que están en estos lugares, tanto personas adultas mayores, los centros de cuidados paliativos, etcétera. En otro orden de cosas, con el tema de los sorteos de lotería, se tomaron varios acuerdos. Primero, se suprimen la realización de la Lotería Nacional y la Lotería Popular, o chances, programados a partir del 24 de marzo de este año hasta el domingo 5 de abril, y bueno, se tomarán medidas posteriores si es requerido. Esto lo hacemos sabiendo que esto impacta a más de 1.900 personas vendedoras de lotería, que la mayoría de ellos trabaja a pie, en la calle, en mesitas, en los mercados, en los parques, incluso algunos de estos ya han sido cerrados y no pueden mantenerse ahí. Y queremos resguardar la salud y la vida de estas personas, que muchas de ellas también son personas adultas mayores. Sin embargo, sabemos que ellos y ellas dependen de la venta de la lotería para vivir. Y además, las utilidades que se generan de estas ventas van directo a las organizaciones sociales, que son más de 430 en 500 programas que atiende la Junta. Esto va a implicar para la Junta una gran cantidad de dinero en pérdidas, más de 5.000 millones inicialmente, lo cual tendremos que responder a las necesidades de las organizaciones sociales, tomando el dinero que corresponde al superávit para no dejar de atender esas necesidades. Asimismo, la Junta está estudiando diferentes o posibles formas que podamos ayudar, apoyar económicamente a las personas vendedoras, haciendo alianzas con el Fondo Mutual FOMUEL y otras instancias del Estado para poder ayudar a las personas vendedoras de lotería de papel, básicamente, durante este periodo. También se suprimen los sorteos o la Rueda de la Fortuna a partir de mañana, así es que no va a haber Rueda de la Fortuna, estaremos haciendo los comunicados correspondientes. Los sorteos de lotería electrónica, esos sí se mantienen. A partir del lunes, los sorteos van a ser en la noche, ambos vamos a tener una comunicación específica al respecto, pero también recordar que estos son 1.800 puntos de venta fijos, donde están las personas vendiendo lotería, la mayoría de ellos, gran cantidad de ellos son pulperías o algunas otras actividades comerciales, que también son 1.800 familias que dependen de esto para vivir. Entonces, lo que hemos gestionado es que los sorteos se van a hacer por la noche, muy seguidos, uno de otro, para que el tema del sorteo se pueda hacer en un mismo momento y así evitar que las personas involucradas en estos procesos, tengan que estar viajando varias veces al día a la institución para hacer los respectivos sorteos. Vamos a tener un cierre administrativo de la institución, es decir, a partir del martes la institución va a estar cerrada, sin embargo, tenemos que asegurar los servicios principales, en este caso los servicios de cementerios se mantienen abiertos, tanto el cementerio general como el cementerio metropolitano ubicado en Pavas, para atender las necesidades requeridas en este servicio. Los funcionarios que tienen teletrabajo o que pueden hacer funciones teletrabajables lo van a seguir haciendo, los demás tendrán que acogerse a sus vacaciones y a un permiso laboral. Esto sería. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social. Vamos a escuchar al señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos va a detallar cómo utilizará el gobierno de Costa Rica los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Muy buenas tardes. En primera instancia, agradecer a todas y todos los colaboradores y colaboradoras de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Atención de Emergencia, especialmente a los trabajadores que están en la primera línea de fuego en la atención de los pacientes afectados en el diagnóstico, en la toma de muestras, en los laboratorios y también a todas aquellas instituciones que día a día están trabajando con el manejo de estas personas. Tenemos más de 70 instituciones que trabajan en diferentes mesas de trabajo, aproximadamente ocho mesas operativas, que van desde la mesa del sector salud hasta la última que se ha conformado, que es la de gestión municipal y comercio exterior, pasando por los temas productivos, logística y todos los temas que tienen vinculación directa con una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Asimismo, 89 comités municipales de emergencia que están debidamente activos. A través del Banco Centroamericano de Integración Económica se han activado los fondos de respuesta a emergencias. Esta instancia centroamericana puso a disposición de los países miembros un aproximado de ocho millones de dólares, de los cuales a cada país le corresponde un millón de dólares. Nosotros somos el tercer país que ha recibido la donación, son fondos no reembolsables que ya están debidamente depositados en el Fondo Nacional de Emergencia y el plan de inversión para estos fondos en primera instancia incluye la ampliación de las capacidades operativas del INCIENSA como laboratorio de referencia y confirmación de los casos, lo cual permite a las autoridades sanitarias planificar mejor sus esquemas de respuesta y sobre todo el esquema de control del COVID-19. Asimismo, se invertirá en la limpieza de instalaciones vitales, instalaciones de instituciones que participan directamente en la atención de la emergencia y escuelas que deban ser rehabilitadas en el menor tiempo posible. La adquisición de equipo de protección personal, que es uno de los insumos fundamentales en esta fase de la emergencia, es parte del plan de inversión que se estaría tomando en este caso. Asimismo, como lo ha anunciado la presidenta de la Junta de Protección Social, también estaremos preparando un plan de inversión conjunto con la Junta de Protección Social para este otro aporte de los 600 millones que esta instancia estaría depositando en el Fondo Nacional de Emergencia. Importante mencionar, nos mantenemos en la condición de alerta amarilla, circulan rumores de periodos en los que se va a establecer una alerta roja, eso no es cierto. Por favor, desmintamos por completo, categóricamente esos rumores. La instancia responsable de establecer las alertas en el país es la Comisión Nacional de Emergencia, a partir de la información que en este caso nos gira el Ministerio de Salud y no estamos en este momento estableciendo ninguna condición de alerta roja para el país. Tampoco esto implica cierre de supermercados, carnicerías y otros centros de abastecimiento. Ya hemos insistido en que el país tiene insumos para garantizar el abastecimiento de la población y por lo tanto no hay que salir corriendo a los supermercados ni hacer compras exageradas en estos días. Y finalmente, hacer un llamado vehemente a todas y a todos los costarricenses. Se acerca el fin de semana. El fin de semana anterior vimos playas y diferentes centros abarrotados de gente, hacinada, compartiendo y transmitiendo este virus. Nos toca tomar la responsabilidad a cada uno de nosotros, a cada una de las y los costarricenses. Nos toca asumir esa responsabilidad. Las instituciones del Estado, la empresa privada, hemos tomado la responsabilidad que nos corresponde y ahora en forma individual le toca a cada uno de ustedes asumir esa responsabilidad y evitar que este virus se propague más por el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Le solicito al señor ministro de Salud que por favor nos acompañe aquí al podio para atender las consultas que los medios de comunicación, tanto nacionales, regionales y agencias internacionales de noticias han enviado. Vamos a procurar atender la mayor cantidad posible y vamos a iniciar estas consultas con el señor ministro de Salud. Señor ministro, nos enviaron la consulta la colega Jennifer Vega de Canal 13. ¿Cuál es el nexo epidemiológico de los nuevos casos y el estado de salud de los pacientes? Con respecto al nexo epidemiológico, ya pues ustedes entenderán que la velocidad de detección de casos no me permite aquí tener la información conmigo. Lo que sí les puedo decir es que todos están con la medida de aislamiento, levantamiento de contactos sospechosos y está terminándose de estudiar los nexos epidemiológicos. En la mayoría ya se han detectado cuáles son. Y todos los pacientes, excepto en este momento como habíamos indicado, teníamos cuatro pacientes todavía hospitalizados con una unidad de cuestos intensivos. El resto están en aislamiento domiciliar y están recuperándose, o bueno, más bien no recuperándose, sino esperando justamente que pase más tiempo, pero todos están estables. Gracias, señor ministro. También tenemos consultas de medios regionales. Señor ministro, ¿cuál es la capacidad de inciencia y además con cuántas pruebas cuenta? Bueno, la capacidad de inciencia ronda las 150 pruebas al día. Además, tenemos la capacidad que ya se ha venido desarrollando o poniendo a disposición en el Hospital México, en el Hospital de Niños y en el Hospital San Juan de Dios. Y estamos tratando, haciendo todos los esfuerzos para extender todavía más la capacidad en otros hospitales más alejados de la gran área metropolitana. Nosotros ya nos indicó OPS, OMS, que está enviando un tercer bloque de pruebas que va a estar llegando en los siguientes días y ya estamos haciendo todas las sesiones también para contar nosotros mismos con las pruebas en caso que se necesite. Por el momento no hemos tenido necesidad de tener más pruebas en el sentido de la demanda que hemos tenido versus la respuesta que se ha ido generando por parte de los laboratorios. Una consulta reiterada, tanto en medios nacionales como regionales, ¿existe en este momento transmisión comunitaria? No se ha detectado transmisión comunitaria. Eso, pues, todos los días lo tratamos justamente de buscar, de que no exista, pero lo vuelvo a afirmar anteriormente. Ningún país puede categóricamente, absolutamente, decir que no existe transmisión comunitaria por las características que tiene este virus, en el sentido de que hay cuadros muy leves que no necesariamente van a consultar e incluso personas sin síntomas que pueden estar transmitiendo el virus. Así que nosotros, en todo lo que hemos hecho de la detección, que ha sido una búsqueda bastante fuerte, bastante intensa, y hemos afilado todo el sistema de vigilancia para que sea lo más sensible para detectar los casos que se clasifiquen como sospechosos, insisto, ningún país puede de forma categórica, absoluta, decir que no hay transmisión comunitaria del todo. En el momento que nosotros evidenciemos la misma, hemos hecho todos los esfuerzos para tratar justamente de que no se dé y hemos hecho las pruebas necesarias para hacerlo, pues, obviamente, también lo consideraremos dentro de las medidas epidemiológicas que se deban tomar. Señor ministro, continuamos con las consultas de medios nacionales. Nos envía una consulta a mail en rueda.com, el colega Gustavo Fallas. Salud estaría contemplando suspender del todo el servicio de transporte público conforme aumente la propagación del virus. Además, tenemos otras consultas en relación a servicios, si se contempla cerrar salones de belleza, spa y demás. Vamos a ver, yo sigo diciendo, tenemos dos escenarios posibles. En un escenario, detenemos al país, lo detenemos absolutamente, cerramos todo, nadie sale, nadie hace nada, nadie va a trabajar, todo el mundo se queda en la casa y pasan muchas semanas y resulta que cuando quitamos esas medidas, el virus no se ha ido, el virus va a seguir circulando en el mundo. Tenemos que acostumbrarnos a que el escenario que se nos plantea es que va a haber infección y un porcentaje importante de la población se va a infectar. Y lo vuelvo a decir, porque estamos manteniendo los servicios más importantes que permiten al país seguir avanzando, seguir caminando, sobre todo los más esenciales. El transporte público es uno de ellos. Ocupamos que la gente siga trabajando en la medida de lo posible que haga teletrabajo. Ya hemos dicho que las personas más vulnerables, pues si pueden, ¿verdad?, sobre todo hacer teletrabajo o hacer alguna medida, especialmente adultos mayores, que están todavía incorporados en la fuerza laboral, tienen que tratar, tenemos que tratar de protegerlos más. Y hemos limitado, sobre todo, los aforos en lugares en donde hay una concentración más importante de personas. Por ejemplo, salones de belleza. Yo lo que le diría a la gente es, pues si tienen que hacerse las uñas, traten de hacerselas en la casa, pero si ocupan un corte de pelo, pues vayan al salón. Los administradores de los salones de belleza, sí les solicito que, por favor, manejen una cantidad disminuida de personas en el salón de belleza, que si tienen asientos, más bien que no tengan personas sentadas una a la par de otra y que tomen todas las medidas de higiene necesarias. Pero vuelvo al punto, no podemos del todo detener al país. Estamos haciendo esas medidas de restricción importante, de limitación de actividades, de concentración del llamado a la población, pero tenemos que permitir que el país siga caminando en elementos básicos, en elementos necesarios para que podamos mantener una vida digna, una vida que nos permita seguir avanzando como país en la medida de lo posible. Continuamos con las consultas. Señor ministro, ¿valora también el Ministerio de Salud emitir alguna orden de suspensión de actividades religiosas en centros de culto evangélico, tomando en cuenta que son centros de concentración masiva? Esta consulta es reiterada por varios medios de comunicación. Ya hay un comunicado que emitió la Alianza Evangélica Nacional en donde indican que todas las megaiglesias han cerrado, en general el 70% de todas las iglesias ya no están con las puertas abiertas y en ese comunicado ellos hacen un llamado. Nosotros habíamos tomado la medida de que en iglesias pequeñas tuvieran un aforo del 50%, ya la Alianza Evangélica está haciendo ellos mismos el llamado para que suspendan del todo las actividades en los diferentes templos. Continuamos con las consultas al señor Ministro de Salud. Señor Ministro, nos insisten sobre el cierre de otros servicios públicos, bueno, servicios públicos no, servicios como salones de belleza, gimnasios, ¿qué pasa si no cumplen estas medidas? Ya los gimnasios indicamos el cierre. Vuelvo a indicar, tenemos que mantener ese balance, no podemos cerrar absolutamente todo y sobre todo los centros que tienen una mínima presencia de personas que dan servicios, por ejemplo, que son de importantes, que la gente, como indicaba anteriormente, por ejemplo, cortarse el pelo, y es muy difícil, y no vamos a mantenernos muchas semanas o incluso meses sin cortarnos el pelo, pueden seguir funcionando, pero con las medidas que ya hemos indicado, insisto, guardando todas las medidas, o sea, no podemos permitir que haya personas sentadas en bancas esperando en un salón de belleza una a la par de otra. Si se puede disminuir la cantidad de personas que tenemos simultáneamente en ese salón de belleza, eso es lo que tenemos que hacer, que las personas, igual, con factores de riesgo, pues que se cuiden un poco más, en el sentido de que van a ir a esos lugares que no se toquen la cara si no se han lavado las manos en lugares públicos. Ya dijimos, en la medida de lo posible, si podemos ayudar a adultos mayores a que hayan personas que puedan ir a la feria al agricultor, al supermercado, hacerle ciertas diligencias, pues eso es lo ideal, pero si esa persona no tiene alguien más que le pueda apoyar, que vaya, obviamente necesita abastecerse, necesita hacer sus compras, pero que guarde rigurosamente, vaya y que compre, y que guarde rigurosamente el no tocarse la cara si no se ha lavado las manos, el hecho de no saludar a nadie con la mano o de beso, se vuelven en este momento asuntos sumamente importantes, sumamente decisivos, eventualmente sobre la expansión en la transmisión del virus y la afectación que ya hemos dicho que puede tener una intensificación en la transmisión en las siguientes semanas, especialmente en los servicios de salud. Ministro, tenemos una consulta que también puede aportarle en el momento, aportar respuesta en el momento que le corresponde al señor Ministro de Seguridad. Es una consulta de la voz de Guanacaste. ¿Puede aclararnos cuáles son las potestades que tienen en este momento las municipalidades? Por ejemplo, ¿pueden clausurar ingreso a playas? ¿Pueden prohibir que las personas ingresen a parques públicos? ¿Cuál es el procedimiento y cómo se debe registrar? Sí, en realidad ellos tienen esa capacidad de hacer esa autonomía de cierre de playas y de otros lugares. Es importante nosotros en… Por ejemplo, yo he visto que ya hay municipalidades que están prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, en supermercados. Eso no es una medida que consideremos que está acorde con lo que está pasando actualmente. Lo que sí hemos indicado es sitios donde se conglomeran personas, especialmente bares y discotecas, en donde lamentablemente es muy difícil hacer ese control y hemos visto justamente con lo que pasó el fin de semana pasado, ahí sí hemos prohibido la actividad. Igual también ha habido muchas dudas en cuanto a bares que tienen también o más bien restaurantes que tienen actividad de bar. La actividad de bar se suspende, la actividad de restaurante puede continuar. Con la disminución, perdón, del aforo al 50%, tomando todas las medidas, ya dijimos que en los baños haya jabón, que haya agua, que haya cómo secarse, que la gente tenga… que no dejen entrar gente enferma, gente con tos, con estornudos, con fiebre, no debe estar yendo a ningún lugar en absoluto. Y lo insisto porque sigo teniendo reportes de lugares de trabajo que me dicen fulanito de tal llegó tosiendo, llegó hasta con fiebre y fue a trabajar. Por favor, de verdad, esto es muy, muy importante, no es algo menor. Hagamos caso. La gente que está con síntomas respiratorios no vayan a trabajar. Van a… el periodo de mayor transmisión de este COVID-19 es cuando hay síntomas manifiestos de este y cualquier otro virus respiratorio. La gente con síntomas respiratorios no tiene que estar haciendo nada, yendo a ningún lugar público y menos a un lugar de trabajo. Una consulta de Wendy Mata de Colombia, pero también de mucho interés para todos los puntarenenses. Sé que no se han dado casos sospechosos todavía en la provincia de Punta Arenas, pero para que la gente no baje la guardia, ¿cuáles son esas medidas que tienen que tomar la gente que todavía sigue paseando Punta Arenas y además para los porteños? Bueno, volvemos a decir, entre más distanciamiento social podamos alcanzar sin detener al país, y hago énfasis, sin detener al país, necesitamos que el país siga funcionando porque esto se va a extender por bastante tiempo y el país no puede detenerse, no podemos detener al país absolutamente y por eso las cosas que no son esenciales suspendámoslas, quedémonos en la casa. Yo sé que es un esfuerzo muy importante y mucha gente dice que aburrido quedarse en la casa, que vamos a hacer, son esfuerzos que van a durar varias semanas pero que van a permitir que esas personas que van a enfermar gravemente podamos darle la atención que se merece cualquiera de nosotros en un centro hospitalario, solamente si nos unimos todos, de verdad, es para proteger a los más vulnerables. Yo ya lo he dicho, mucha gente va a tener el virus, va a tener el cuadro y no va a requerir ningún servicio médico, la mayoría de la gente, pero sí va a haber gente que va a enfermar gravemente y es una cantidad importante y va a haber gente que va a fallecer, esto no podemos evitarlo, pero queremos que esa cantidad de personas que va a fallecer sea reducida al momento de que cuando necesiten esa unidad de cuidados intensivos, esa cama en esa unidad de cuidados intensivos la misma esté disponible. Tenemos otra consulta de los medios regionales con respecto al traspaso municipales el próximo primero de mayo, las sesiones solemnes del primero de mayo y dos de mayo en asamblea legislativa, ¿estas actividades se verán afectadas, suspendidas o cuál es la disposición del Ministerio de Salud? Lo que hemos indicado es toda actividad masiva, toda actividad de festejo, de todo eso debe suspenderse. También llamamos a las municipalidades a que nos ayuden en ese sentido, de que puedan hacer su organización interna y tendrán momentos en que podamos retomar muchas de esas actividades, los consejos municipales por ejemplo se pueden hacer virtualmente o espaciando, buscar espacios abiertos, como les digo no se trata de parar al país, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir permitiendo que el nivel que nos permita Costa Rica salir adelante no se vaya a interrumpir, por eso es que mucha gente quiere que se suspenda todo y que se cierre todo, pero eso, insisto, lo que hace es retrasar que el virus al final siempre va a infectar a la gente y siempre cuando quitamos esas medidas otra vez vamos a tener un pico, entonces retrasar algo que ya es inminente, que está ahí, tenemos que afrontarlo con valentía, con todo el coraje, con toda la responsabilidad que tenemos los unos con los otros y eso es importante porque mucha gente sigue pensando en medidas extremas que no podríamos sostener indefinidamente pensando en dos cosas, en que si las quitamos otra vez tenemos un montón de casos y segundo que el país se va a empobrecer tanto que las repercusiones por esas medidas van a ser muchísimo más importantes y mayores que las mismas que podríamos tener directamente por el COVID-19. Ministro, para cerrar esta fase de consultas hacia su persona, nos consultan quién es la persona o el ente encargado de velar por la limpieza de los autobuses y si se está valorando cancelar la romería. Bueno, la romería todavía falta en realidad bastantes meses para hablar al respecto. Obviamente, si tuviéramos un escenario de transmisión a ese momento, pues sí, tendríamos que suspenderla, pero todavía es temprano para indicar esa medida y con respecto a los buses y el transporte público en general, justamente es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el ente encargado, ya hemos hablado y socializado los lineamientos de desinfección que se están aplicando en los diferentes buses y trenes, principalmente y eso ya hemos venido trabajando, ya recuerden que ayer se prohibió, por ejemplo, que en los buses vaya gente de pie y son medidas que junto con las rotulaciones adecuadas para que también la gente recuerde que no tiene que tocarse la cara, por ejemplo, al estar en un bus, en un tren, hasta que no se lave las manos, son sumamente importantes y muy efectivas. Muchas gracias, señor Ministro. Vamos a atender consultas que también desean hacerle los medios de comunicación al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costa Rica del Seguro Social. Disculpe, señor Román Macaya, por favor, si nos acompaña aquí al frente para atender las consultas. La primera consulta, doctor Macaya, sería de Óscar Ugarte, el Semanario Universidad. Doctor Macaya, ¿cuáles fueron los resultados de la reunión con expertos de China? ¿Qué debe cambiar el país? Entendemos que una de las recomendaciones fue que las personas con afectación leve del COVID no deberían permanecer aisladas en sus casas. Esa sería la primera consulta. Bueno, sí, tuvimos una teleconferencia con las autoridades que están atendiendo la pandemia en China, específicamente los que están atendiendo todo lo que tiene que ver con esta pandemia en la ciudad de Shanghai. Son situaciones un poco diferentes a las que se dieron en Wuhan. En Wuhan se les salió de las manos, en Shanghai lo tienen contenido, hay más o menos 350 casos ahí, pero fueron dos horas y media, tal vez un poco más, obviamente tarde en la noche por la diferencia de horas, donde hicimos una gran cantidad de consultas para aprender sobre las lecciones que aprendieron o que desarrollaron los chinos en esa experiencia tan dramática que se vivió en las últimas semanas. Hay una serie de lecciones que todavía estamos desarrollando en términos de cuál sería el protocolo del manejo de los pacientes con la información nueva que ahora tenemos. mucho de lo que estamos haciendo no cambia, pero también hay que tomar en cuenta que son países muy diferentes, China y Costa Rica, sistemas políticos, sistemas legales, geografía, población. Entonces, no todo lo que hicieron en China es transferible a Costa Rica, pero sí fue muy valioso. Hicimos una gran cantidad de consultas y nos respondieron absolutamente todas con toda la transparencia del caso, así que les agradecemos al gobierno chino por haber compartido todas esas experiencias con nuestro país. Don Román, otra de las consultas reiteradas es cuántos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social o funcionarios de la salud han dado positivo con las pruebas del COVID-19. Esa sería la siguiente pregunta. Sí, hay 18 funcionarios de la Caja que han dado positivos. Reitero lo que dije al principio, la gran mayoría de ellos, si no todos, tuvieron nexos con un viaje al exterior donde se dio la infección primaria y luego al regresar al país hubo un contagio local previo al diagnóstico y se han hecho los barridos para aislar los contactos de sospecha y se han hecho pruebas a esas personas si presentan síntomas y aún si no presentan síntomas cuando están en aislamiento, si desarrollan síntomas inmediatamente se les hace la prueba a ellos. Como mencioné, hay más de 150 trabajadores de la Caja aislados que trabajan normalmente en el Hospital de Alajuela, así que los barridos que hacemos han sido muy ambiciosos en términos de implementar las medidas más precautorias posibles para proteger tanto a otros funcionarios de la Caja como a los usuarios. Muchas gracias, don Román. Nos consultan Jessica Quezada Cerro, doctor Macaya ¿hay alguna medida de cierre de Bais del Este o el Hospital de Alajuela? No, en este momento lo que ya hemos anunciado es que vamos a estar dictando algunos lineamientos sobre los servicios de consulta externa y cirugías selectivas. No van a ser uniformes para todos los hospitales pero se están considerando la realidad como va evolucionando donde se están presentando casos cuando es que se han presentado a lo interno de un hospital para tomar las medidas precautorias de nuevo en aras de proteger a los funcionarios que trabajan en nuestros centros de salud y a los usuarios. Continuamos con las consultas al presidente ejecutivo de la Caja Costa Rica del Seguro Social ¿cuáles son las medidas que ha tomado la Caja para la protección de su personal ¿cómo se estaría regulando la visita de familiares a pacientes en hospitales inclusive el cuido de esos pacientes también? Bueno algunas medidas han sido bastante drásticas por ejemplo en el hospital de la Juela nosotros cerramos la consulta externa y como hemos informado en otras ocasiones ciertos servicios como ginecología obstetricia las hemos asumido en la red de hospitales que apoyan al hospital de la Juela y eso es el hospital México el hospital de Grecia el hospital de San Ramón y el hospital de Heredia entonces lo que se busca es que todas las redes de hospitales de la Caja se apoyen mutuamente y esto es lo que nos permite nuestro sistema de salud al haber una única administración sobre todos estos hospitales la Caja es una podemos tomar estas decisiones igual como la que hemos tomado con el Senare de reconvertir un hospital que ha estado dedicado la rehabilitación a uno dedicado exclusivamente a la atención de pacientes de COVID-19 en cuanto a los usuarios a los cuales se les están reprogramando las consultas y las cirugías o los procedimientos electivos y programables esto es un costo de esta pandemia nosotros veníamos mejorando de manera muy importante los tiempos de espera para cirugías y procedimientos electivos y también para consulta externa especializada pero ante esta pandemia tenemos que priorizar la atención de los pacientes de COVID-19 y entonces estamos reprogramando para una fecha futura cuando esta pandemia pase tendremos que volver a abocarnos a esas listas de espera para reducir los tiempos pero es innegable que ese es uno de los costos de esta pandemia doctor también una pregunta que nos dicen cómo ha sido la articulación qué consiste la articulación con las poblaciones indígenas acciones preventivas en estos territorios si es una muy buena pregunta a las poblaciones indígenas también se les ha abordado se ha generado material escrito material de videos en el idioma indígena explicando todas las medidas que se le explican a toda la población en esto no hacemos distinción sobre raza sobre ubicación geográfica en cuanto a cuáles son las medidas de higiene de costumbres de aislamiento social que nos protegen que nos generan ese escudo así que ha sido contemplada la población o las poblaciones indígenas de nuestro país en estas estrategias don román para ir cerrando las consultas hacia su persona preguntas también que llegan de medios regionales el presidente de la república manifestó durante su visita al cenare que los médicos chinos le comentaron que en caso de que no se puedan hacer exámenes para detectar la enfermedad se puede identificar a través de TAC cuáles máquinas de TAC se tendrían en disposición en este caso si eso es algo que ha surgido de las discusiones y la experiencia con China donde no sólo han utilizado los kits o las pruebas para hacer el diagnóstico ya sea por anticuerpos o por PCR sino que usando mecanismos de imágenes de TAC para buscar características que se encuentran en los pulmones que son muy característicos de esta enfermedad COVID-19 todavía no hemos tomado una decisión si vamos a dedicar un TAC a esta tarea a lo que nos hemos dispuesto es a tener las pruebas disponibles en todo el país hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud para apoyar lo que ha liderado Incienza pero apoyando ahora también con los laboratorios de la caja para tener una respuesta más rápida en todo el territorio Muchas gracias doctor Macaya continuamos con consultas para el señor ministro de seguridad don Michael Soto también segundito señor ministro tenemos una que nos llega desde Punta Arenas las personas en Punta Arenas quieren tomar medidas ya que aún no existen casos según el colega de COVID-19 entre ellas está bloquear pasos desalojar personas de lugares públicos para evitar propagación qué consecuencias puede tener esas personas que lideran esas actividades bueno como ya se ha establecido en las disposiciones del ministerio de salud y en el decreto que firmó el señor presidente básicamente hemos venido trabajando con locales comerciales los ya dichos reiteradamente para evitar la aglomeración de personas y con ese perfil o esa línea y también como ya se dijo algunas municipalidades han tomado la disposición de cerrar algunos lugares de acceso público ante situaciones extraordinarias medidas extraordinarias y aquí estamos hablando de un bien superior que es la salud y la vida de las personas las instrucciones que se le han dado a los diferentes miembros de los cuerpos policiales del país pues es trabajar en evitar esas aglomeraciones de personas igual reiterar ampliamente el llamado a todas las personas a evitar esto para evitar ulteriores consecuencias yo pienso que el nivel de madurez de las personas debe ser alto el nivel de educación para entender que eso es lo que hay que evitar por el bien de todos señor ministro nos consultan hoy recientemente el colega de prensa libre hoy recientemente cerraron el centro comerciano a centro guadalupe la medida es por incumplimiento del 50% de capacidad o hay bueno esto podría indicarnos en la medida lo posible o hay casos de COVID-19 en ese lugar bueno no tengo la información totalmente certera sería mejor revisarla para no dar una respuesta errónea señor ministro qué pasa insisten cuando las personas no están cerrando los locales comerciales como bares y demás cuáles son las consecuencias que tienen esos dueños de locales van a ser detenidas privadas de su libertad y presentadas al ministerio público como reopreso para que el ministerio público decida qué medidas cautelar le dan o sea privadas de libertad detenidas bares casinos discotecas y en el tema de bares restaurantes cuando incumpla la medida con el tema de la venta de licor señor ministro nos llega una consulta de radio cultural Tilarán señor ministro se está contemplando un toque de queda o alguna figura nocturna para que las personas realmente tengan sus actividades cómo consiste el tema de cobro de multas bueno como ya lo hemos dicho también el artículo bueno el toque de queda en el país no existe lo que se establece es en el artículo 121 de la constitución política que es algo que nos parece que es el extremo más gravoso de la situación bien lo dijo el ministro de salud el país debe seguir funcionando debe seguir en marcha porque hay movilizaciones en diferentes horarios de personas que van a dispensar alimentos en supermercados dispensa de combustible todo lo que es la movilización de camiones para llevar alimentos y mercaderías a lo largo y ancho del país esa es una medida que en este momento no se va a tomar vista y apelando a las circunstancias de educación y cultura del país pero bueno vamos a ver cómo va evolucionando la situación y se van a ir tomando algún tipo de medidas graduales pero en este momento son las medidas que ya hemos informado ampliamente muchas gracias señor ministro de seguridad pública tengo una consulta para el señor presidente ejecutivo de la comisión nacional de emergencias el señor alexander solís esta consulta nos llega de la colega de am prensa ayer el hotel baldí contactó según nos indica la colega a la comisión nacional de emergencias se ofreció sus habitaciones en caso de ser necesarias para atender pacientes en san carlos han recibido más propuestas similares y cómo es la consideración que se dan de las mismas bien hay un equipo de logística de varias instituciones que está trabajando nosotros a partir de ahí recopilamos todos los ofrecimientos hay ofrecimientos también de otras instalaciones hoteleras hay ofrecimientos en áreas de tecnología hay ofrecimientos también de países amigos que se están coordinando según la lista de necesidades en este caso particular con las instalaciones hoteleras es un ofrecimiento que se debe canalizar vía la caja costarricense de seguro social para el momento en que consideren que podría facilitar alguna de sus necesidades dependiendo de cómo evolucione la atención de los casos muchas gracias al presidente ejecutivo tengo una consulta para la señora presidenta ejecutiva de la junta de protección social la señora esmeralda brito doña esmeralda nos consulta el colega dagoberto alfaro perdón de telenoticias cómo se van a ayudar a los vendedores de lotería bueno en ese sentido como lo mencioné anteriormente la junta está evaluando diferentes acciones que se pueden tomar a través del fondo mutual que se tiene para los vendedores de lotería así como alianzas con instituciones como el IMAS y otras instancias para ver cómo se les va a hacer este apoyo económico para el tiempo en que no va a haber sorteos y que ellos no van a recibir ingresos muchísimas gracias a la presidenta ejecutiva de la junta de protección social nada más para ir cerrando señor ministro de salud tenemos una consulta la consulta sería la siguiente señor ministro las personas que se recuperan del COVID-19 pueden volver a ser contagiadas o pueden volverse a infectar del virus con muchísima más agresividad lo que se maneja a nivel de la comunidad científica mayoritariamente y con un poco más de evidencia es que no se reinfectan que la persona puede desarrollar los anticuerpos y que no sabemos en realidad cuánto pueden persistir esos anticuerpos pero la reinfección cercana se ha dicho que puede ocurrir sin embargo hay gente muy seria que ha estado trabajando en esto que indican que la reinfección no es algo que se pueda presentar a menos con frecuencia yo quería hacer una aclaración porque cuando mencioné eventualmente lo de los salones de belleza y yo sé que eso puede eventualmente confundir en el sentido de que ir a cortarse el pelo puede ser que no sea esencial pero por eso les decía vamos a ver de lo más cercano posiblemente a lo esencial que es ir a comprar abarrotes sea para algunas personas poder cortarse el pelo y en eso yo por eso insisto no se trata de ir a hacerse las uñas no se trata de ir a hacerse otras cosas son cosas muy esenciales muy elementales que permiten justamente que podamos seguir trabajando porque esto va para mucho muchas semanas y tenemos que prepararnos y la otra cosa que también quería indicar es que todos los centros que hemos permitido el funcionamiento con el aforo reducido al 50% también si incumplen esta medida se le suspende el permiso sanitario y funcionamiento lo cual corresponde con un cierre local además de las medidas que ya indicó el ministro de seguridad que se detiene la persona y se hace una denuncia al ministerio público por desobediencia así que son muchas las repercusiones que puede sufrir ese dueño de ese establecimiento por no acatar la medida sanitaria que hemos indicado ministro la siguiente consulta es del observador se siguen reportando casos donde se investiga el nexo epidemiológico cuánto tardan esas investigaciones y cuándo se tiene claridad al respecto si las investigaciones se realizan inmediatamente nosotros tenemos recordemos un caso sospechoso no es que estamos esperando que el caso se confirme para tomar todas las medidas necesarias o sea el aislamiento el levantamiento de los contactos las medidas de cuarentena y todo la que es la toma de muestras se hace inmediatamente una vez que tenemos la confirmación nosotros ya eso nos permite la confirmación mantener las medidas si sale negativo entonces más bien suspendemos medidas pero eso es muy importante porque no es que estamos esperando eventualmente la confirmación para tomar las medidas necesarias tenemos en este momento para aclarar un poquito sobre la investigación epidemiológica son 60 clusters 18 son importados y tenemos el contingente pequeño que está en investigación en el sentido de los nexos epidemiológicos pero es importante indicar todos están en este momento con medidas de aislamiento seguimiento cercano y la toma de muestra que pues más bien la toma de muestra de las personas que ya han estado en contacto cercano y que también han tenido síntomas para ver justamente si eso va a corresponder con casos confirmados en los siguientes días posiblemente mañana o el domingo vamos para corregir son 6 clusters si me equivoqué no son 60 son 6 clusters los clusters recordemos que son los conglomerados de casos que se relacionan uno con otro donde ha habido una transmisión muy limitada en un grupo pues relativamente reducido muchísimas gracias a todo el país que sabemos que están sintonizando esta conferencia de prensa cada uno de los jerarcas a los medios de comunicación gracias por su comprensión tenemos muchísimas preguntas de todo el país se estarán abordando conforme tengamos la posibilidad agradezco a los señores ministros a los presidentes y presidentas ejecutivas muy buenas tardes